Si no tú me haces sentir lo que es amar Sin tu presencia moriría la luz del día El fuego se apaga cuando tú no estás De tu mano vuelo en libertad Quiero estar contigo siempre Y no hay otro amor que sienta más Que esté más dentro de mi corazón Que tú no hay nadie con más Si tengo miedo, sé que me salvarás Nada puede hacernos perder la fe Nada es más fuerte que la verdad Nada puede hacernos perder la fe Si no hay nadie con más También el fuego se apaga cuando tú no estás ¡Gracias, Verónica! ¡Feliz año! ¡Que vaya todo muy bien! ¡Gracias! ¡Va a ser de oro! ¡Ven a ganadora! ¡Va a ser de oro! ¡Adiós, Verón! ¡Te queremos! ¡Dale besos a Rosa! Oye, a ver... ¿Ya? ¿Ya?